Buenos días, bienvenido a otro martes desde afuera, siempre de Budapest para toda Venezuela. El día de hoy es un martes de literatura, es un martes de historia de Venezuela, es un martes de preguntarnos cómo ha sido nuestro desarrollo histórico, o mejor dicho, enfocarnos en uno de los autores que a nuestro parecer ha sido uno de los más interesantes en la manera en cómo han hilvanado la historia venezolana precisamente del siglo XIX y el siglo XX. Hoy hablaremos de Francisco Herrera Luque, que nació en Caracas en 1927 y murió en su ciudad natal, en Caracas misma, en 1991. Sin embargo, Francisco Herrera Luque fue médico, egresado a la Universidad Central de Venezuela y se especializó en psiquiatría en la Universidad de Salamanca, en España. Precisamente su carácter de ser psiquiatra y posteriormente historiador es el que le permite hacer 14 obras cuyo aspecto más interesante es ese análisis psiquiátrico que plasma en novelas históricas el desarrollo de nuestra nación, el desarrollo de aquella Venezuela colonial de cuando llegaron los viajeros de las Indias, que fue su primera obra, que de hecho fue su tesis doctoral. En los viajeros de la India hace un análisis psiquiátrico de cómo fue el componente psicológico de los primeros españoles, los españoles que llegaron y colonizaron nuestro continente y cómo comienzan a fraguarse los mestizajes de la raza. Posteriormente seguirían otras 13 obras en las cuales va reconstruyendo no solamente la Venezuela colonial, sino la Venezuela moderna y contemporánea. A mi parecer, debo decir que es un autor formidable, porque además de contar con rigurosidad histórica, como podemos ver en toda bibliografía que hace alusión a fuentes primarias, también va desarrollando sus novelas históricas con un nivel de precisión, de acuciosidad, que transporta, transporta al lector a sentir el calor del llano, a sentir las campanas en la Catedral de Caracas, a sentir al calabozo, a los que nos escuchan del Estado Huarico, a escuchar a ese calabozo que está allí, entonces o a esa Caracas colonial o a ese maracay de Juan Vicente Gómez. Así que sin más preámbulos vamos a iniciarnos en este programa. Claro, ¿cómo no? Y además, Daniel, si cabe, además de todo lo que has dicho, agregar de una manera divertida, porque también es ese el tema que muchos, sobre todo los jóvenes, vemos la lectura como algo aburrido y Herrera Luque, a mi parecer, hace eso, hacer la lectura divertida, entretenida, diferente, que te llama, te atrae. Entonces, yo creo que con los libros que él va sacando a lo largo de su vida, como tú bien has dicho, ejemplifica la historia de Venezuela y lo interesante es que, a pesar de que tú estás leyendo un libro de un señor que lo escribió en los 70, en los 80, yo me sentía identificado con la sociedad venezolana del siglo XXI, la que yo había vivido, que eso es lo que le da un valor agregado. Y no solamente eso, sino que creo que es un libro que tiene que ser aplicado, utilizado en los colegios de todo el país, de toda Venezuela, y que tiene que ser algo del Ministerio de Educación, que tiene que ser revisado. Y lo digo porque, históricamente, en el bachillerato, que es cuando empezamos a, con las lecturas obligatorias, como el ejemplo de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, bien conocido por todos, donde ejemplifica, ¿sabes? La época de la dictadura, del gobierno de Juan Vicente Gómez, y también, sin quitarle mérito, porque es muy bueno ese libro, bastante educativo, pero la manera en la que está escrita, a mi manera de ver, no atrae lo suficiente, porque es un castellano que, si bien es muy bonito, muy romántico, como mucha gente habla de nuestro idioma, de nuestro, como hablamos nosotros, el español, para los que nos estamos adentrando a la lectura, lo hace un poco más tedioso, más aburrido. Fíjate que, como empieza el libro este, Los Amos del Valle, que tú dijiste, y vamos a ir hablando un poco cronológicamente, porque, si bien Los Amos del Valle no es el primero de los libros, creo que empieza con Bob es el Urogallo, si vamos a hablar de historia, es el primero en el sentido histórico. 20 somos Los Amos del Valle, Blanco, Palacios, Bolívar y Herrera. Empieza de una, hablando de cómo son y qué es lo que está pasando en el momento, mientras que en Doña Bárbara, por ejemplo, empieza con ese castellano antiguo, antiguo, un poco complicado, que no se ve el mensaje. En cambio aquí, no, es bastante más rápido agarrarlo y te atrapa. Y creo que esa es la clave de estos libros que genera, que crea este señor a lo largo de su vida, que te atrae. Y haciendo otra comparación interesante, porque yo siempre tuve esta discusión con mi papá, bueno, mi papá conmigo y con mis hermanas, de que teníamos que involucrarnos más en la lectura, agarrar más ese hábito, porque es un hábito bueno, un hábito que te da cultura, que te educa más allá de la educación que recibes en el colegio o en la universidad. Y fíjate, yo empecé a agarrarle el hábito a la lectura a los 18 años, cuando en la universidad me mandaron a leer unos libros de un señor llamado Ken Follett. Y este señor saca una trilogía que empieza con la Primera Guerra Mundial y termina en la Guerra Fría. Y lo interesante de este señor, y lo que comparo con Herrera Luque, es que la manera de escribir la historia es similar. Te atrapa, te sientes ahí, sientes que estás viendo una película cuando estás leyendo el libro. Y no se queda ahí. Hoy en día, en Inglaterra, en el Reino Unido, esos libros son de lectura obligatoria en todos los colegios. Y yo creo que eso hace que la juventud tenga mayor interés por la historia. Entonces, no lo haces aburrido, lo haces más bien que el joven, en el caso de Inglaterra, quiera apasionarse más por la lectura, por lo que pasó, por lo que vivió. ¿Y por qué es eso? Porque al final la historia es lo que nosotros como sociedad vivimos. Entonces, tenemos que aprenderlo, tenemos que estudiarlo, pero para entrar primero tenemos que llamar, captar la atención de los jóvenes, de las generaciones que vienen. Así es, Jorge. Y mientras te estoy escuchando, estaba realizando aquí en el libro, justo me estoy terminando de leer su última obra póstuma, que se llama Bolívar de carne y hueso y otros ensayos, que básicamente es una recuperación de las obras póstumas que quedaron después de su fallecimiento. Y fíjate tú, voy a sacar un ejemplo de cómo atrapa su narrativa. Y palabras más, palabras menos, llegamos a un momento que dice, ¿pero qué sabemos de Bolívar, hombre? De Bolívar de carne y hueso. ¿Cómo era su aspecto? ¿Qué impresión causaba? ¿Cuáles eran sus hábitos y aficiones? ¿Era morigerado o parlanchín? ¿Cuál era su dicción, tono y acento? ¿Era pasible o arrebatado? ¿Lacónico, ponderado o vehemente? Entonces, aquí llegamos a quién era este padre de la patria. Entonces, una cosa interesante que también rescato es que él mismo va explicando que Bolívar era malhumorado a ratos, gruñón casi siempre y desconsiderado e incómodo la mayor parte de las veces. Se reía, sin embargo, a carcajada. Tenía un gran sentido del humor y dejaba caer en medio de la cálida familiaridad, chistes y chascarillos para delicia a los presentes. Era un lugareño, un cerril provinciano, cercado por sus montañas y más de tres siglos de posesión a central. Son sus primos, parientes y paisanos, casi hasta el final, sus únicos y verdaderos confidentes. Bolívar, sin embargo, a pesar de esa fijación incestuosa hacia el terruño, no solo huye de Caracas, sino que la disminuye y posterga al transferirle a Bogotá el rango de ciudad capital. Bolívar es impredecible y desconcertante. Es singularmente honesto en materia administrativa y sinuoso en el respeto que le merecen las leyes de la República, de la que es artífice, y que se salta la torera entre sofismas o frontalmente impositivo. Entonces, aquí, porque no les voy a leer todo el libro, una parte interesante no es que Rela Luz que atenta contra la figura del padre de la patria, totalmente no, totalmente lo contrario. Es simplemente que él busca, como dice, para captarlo en su dimensión humana, debemos acercarnos a él sin esquemas preestablecidos, colocándonos en situación de duda universal, dejando que los hechos y las palabras hablen por ellos mismos, sin enforzar por las correlaciones que su imagen fluye espontánea, absteniéndonos del mejor esfuerzo por encauzarla. Entonces, tenemos que, aquí con el padre de la patria, decía, hay que verlo de carne y hueso, cómo era esa gran figura, ese gran prócer, ese libertador de América, que era también un hombre con sus sombras y con sus luces, con sus virtudes y sus defectos. Y lo interesante es esto, cómo su obra te va contextualizando en los personajes, pero no desde la idolatría de la historia común, porque nadie le quita el mérito, ni a Simón Bolívar, ni a Francisco de Miranda, ni a ningún otro padre de la patria, y los vamos a tener siempre en lo alto. Por eso están, básicamente, en nuestro panteón, y le debemos a ellos, y Latinoamérica le debe, a la figura de Bolívar por su geografía moderna y su independencia. Pero era eso, era posicionarnos en los personajes históricos. Y ahora quiero... Es que lo que te iba a decir, porque tú has dado en el clavo cuando comentas cómo habla de Bolívar. Este señor habla de la historia de Venezuela de una manera más directa, más rápida, porque ¿qué recuerdas tú de la historia de Venezuela? Y sin desprestigiar, porque yo también le agarré el gusto de la historia a mis profesores en el bachillerato. Pero muchas veces pudiera ser algo aburrido, porque la historia es, bueno, en 1500 tal, llegaron los españoles, y pasa esto y esto, y luego en la fecha 14 de abril del tal, pasa que conquistan Caracas. Entonces, la manera en que te van enseñando es quizás un poco... un poco... complicada. No sé si valga el término. Aquí, cualquiera que nos escucha, corríjame si me equivoco, ¿cuál es su opinión? Porque también es importante conocer lo que nos dicen. Pero este señor lo que hace es que te va narrando una historia de lo que pasa en el momento. Tú hablaste de Bolívar, pero por lo menos en los damos del valle. Esta gente, este señor empieza hablando desde el momento mismo de la conquista. Cómo llegan los conquistadores al valle de Caracas, cómo es ese Caracas en ese momento, por qué el nombre de Caracas, y cómo era al principio la relación entre el español conquistador, el indígena autóctono de nuestro país, de nuestra región, y los esclavos. Entonces te va contando también cómo era la vida, porque tú piensas, ok, llegaron los esclavos, pero cómo vivían, qué comían, qué hacían, cómo era el trato. Y este señor, el plus, el adicional, lo que logra con estos libros es contarte cómo es eso. Y mira, efectivamente, estos señores vivían en una jaula, viviendo con un piso de tierra, con alimento, la verdad es que escaso, y eran tratados como animales. Y te lo va explicando de una manera muy interesante, que a mi manera de ver es lo que te atrapa de este libro. Entonces poco a poco va pasando la historia de Venezuela y con personajes, con personajes que tú te sientes identificado también. Entonces, bueno, así va, poco a poco. Y tú vas viendo cómo cada cosa va a ir ganando, va agarrando el hilo, y llega un punto que simplemente no puedes parar de leerlo. No sé si te pasó lo mismo. Mira, yo nada más le voy a hacer una advertencia a quienes nos están escuchando, que no vamos a tener orden cronológico, porque esto es emocionante, y uno va para adelante y para atrás, y creo que en cada parante y para atrás nos podemos saltar un siglo y volvemos. Pero ahora que tú tocaste el tema Los Amos del Valle, te podré decir que es lo que más me hizo mella ese libro. Y es cómo la sociedad de casta en ese momento permeó toda esa estructura jerárquica, cómo se distribuía nuestra sociedad, que estaban los blancos criollos, los blancos orillas, los que venían de España, los mismos esclavos, después todas las mezclas que existían, las mezclas raciales, y que entonces estaba el mulato, el sambo, el cuarterón, el salto atrás, y cuántos podían haber el bachaco, y así sucesivamente. Entonces todo esto formó en nuestra idiosincrasia un tejido muy complejo de entender, y que él con un enfoque psiquiátrico lo va explicando, y va explicando cómo esas tensiones sociales que existían llevaron a parte de lo que fue nuestra guerra de independencia, porque una cosa interesante fue que la guerra de independencia sí nace del deseo de una Venezuela libre en ese momento, una Latinoamérica libre, ser una gran patria hispanoamericana, como era el deseo de hacerlo en la Gran Colombia, sí, ese fue el motivo principal, pero otros elementos que catalizaron este estallido de la guerra de independencia fue también el control que ejercía la corona española sobre las colonias, especialmente la parte tributaria, y cómo los criollos no querían seguir pagando tributos a la corona española, y cómo los mismos criollos, la mantuanía criolla, se había molestado cuando por cédulas reales se había comenzado a vender el título de blanco, a personas básicamente mestizas o de color, que bueno, por medio de haber comprado su libertad o haber nacido libre y haber amasado una fortuna, podían finalmente comprar una cédula real que les autorizaba a ser ellos como blancos, y por tanto adquirir los derechos de los blancos, y esto comenzó a entretejer en Venezuela este tipo de tensiones raciales, y voy a deslizarme un poco más con la llegada de Boves, Boves era, o sea, Tomás Boves era un español, un asturiano, de hecho bien blanco y bien rubio, que llega a Venezuela de 15 años y llega a Puerto Cabello, y llega a Puerto Cabello, que en ese momento era, bueno, uno de los sitios más desolados de todas las provincias de Hispanoamérica, llega allí, básicamente siendo él hijo de un noble venido a menos de España, con una hija de nadie en España, y llega él, básicamente sin rango, con una compañía naviera y se establece en Puerto Cabello, quien lo acusan de contrabandista y lo mandan como penitencia a un retén penitencial en Calabozo, y este hombre se vuelve uno de los más acaudalados comerciantes de Calabozo, y por lo tanto cuando nacen los primeros preparativos para la independencia, Boves llega y se le presenta a los mantuanos calaboceños, y a los patriotas le dice que también quiere participar, no solamente participar con apoyarlos financieramente, sino también participar, porque él ha estado en la academia militar y era diestro en la... Liderar ejércitos es lo que quería aportar. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra una mantuanidad que le dice, tú y yo no somos los mismos, porque tú vienes de España, yo soy de aquí, y yo soy de aquí, vine con los primeros, yo tengo más derecho a estar aquí, y además tú no estás dentro de nuestro círculo predilecto de mantuanidad, de gente que había nacido y crecido y continuado de generación a otra, siendo criollos blancos. ¿Y qué sucede? Bueno, en ser reciente, porque hasta lo humillan, lo caen a fustigazos, a latigazos en pleno calabozo de una plaza, y aquí este hombre que en un principio quería estar por la causa patriota, se convierte a la causa realista, y ya sabemos lo que ocurre, la gran matanza. Que casi lo matan, que también es importante, o sea, de bromita no termina asesinado y no cuenta la historia. Pero, antes de seguir con este tema que es bastante apasionante, y que además tú ya dijiste, advertiste, mira, no vamos a hablar en términos históricos, cronológicos, porque es un tema bastante apasionante, pero hay que recordar, queridos oyentes, que, miren, únanse a nuestro canal de YouTube, ya superamos la barrera de los 350, y ahora nuestra meta para seguir creciendo con esta familia, esta comunidad, que ustedes son el motor de desde afuera de nuestro programa, y con sus comentarios, opiniones, sugerencias, y todo el apoyo que nos están dando, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán dejar sus comentarios, opiniones, y así llegar a la nueva barrera, que son los 400, las 400 suscripciones en nuestro canal. Así que los esperamos, denle clic a la campanita, y estén pendientes de todas las nuevas notificaciones. Así es, perfecto, y vamos a aprovechar de hacer el corte de la pausa publicitaria, y en este instante son las 11 y 17 de la mañana, y usted nos escucha a través de la señal abierta de Radio Aragua 1010, la estación del búho simpático. El día de hoy estamos hablando sobre la historia de Venezuela, estamos hablando, básicamente divagando, sobre la historia, sobre la historia vista, desde los libros de Francisco Herrera Luque, que fue un psiquiatra venezolano, historiador, que en sus 14 obras, se dedicó, básicamente, a hacer un análisis psiquiátrico, de nuestro nacimiento histórico, de nuestra conformación histórica, de nuestro país, desde la época colonial, hasta la época moderna, contemporánea. Así que, seguimos. Es que, y yo quería hacer un pequeño inciso aquí también, para hablar sobre la crítica que se le hace a este señor, porque creo que es muy poco conocido, o ha estado relegado al olvido, la obra de Francisco Herrera Luque, porque fue una víctima de su propio éxito, uno de los libros más vendidos, no solamente en Venezuela, sino en América Latina en su momento, y la verdad es que no gustaba a mucha gente, por la manera en que escribía, y describía la historia, cómo se metía incluso con esa mantuanidad, o esa élite dirigente de la época también, y cómo también relegaba a otros historiadores, digamos que tenían... Vamos a esperar unos segundos, mientras vuelve la señal a Jorge, que lo perdimos por unos breves instantes. Solamente recordando a los que nos sintonizan, que estamos hablando hoy de Francisco Herrera Luque, y sobre sus 14 obras, que hacen un análisis histórico y psiquiátrico de Venezuela. Jorge ya te tenemos en línea. Sí, perdona Daniel, no, es que lo que venía diciendo, es que se relegó un poco al olvido, la historia y la obra de Francisco Herrera Luque, porque fue eso, víctima de su éxito. Relegó a otros autores con un poco más de academia, si se quiere decir, un poco más de... Sí, sí, de posición dentro de la academia, de la institución, y llegó este outsider, este externo, a, con una obra, ser el más vendido de Venezuela. Y también por la manera como la escribe, y cómo describe a aquellos, a esa mantuanidad, a esa élite dirigente de su época, que eso es lo que lo hace interesante. Bueno, su éxito fue tal, que yo sé que muchos de nuestros radios de escucha ya estaban vivos en los años 70, y se acordarán de Bobes Urugayo, que se transmitió en RCTV en el año 1974. Así pueden ver como el mismo año que se publicó, y salió y se convirtió en uno de los mejores, el libro más vendido de nuestro país, enseguida llegó a las pantallas pequeñas, en todos los hogares, haciendo esta novela de rigurosidad histórica, basada en este personaje que fue José Tomás Bobes. Mira, Daniel, y aparte, mientras tú también estás hablando, yo buscaba aquí en el libro de los Amos del Valle, porque dijiste un comentario interesante, que era sobre cómo inicia la guerra de la independencia, y cómo también Bobes termina siendo víctima de los mantuanos de la época. Está buscando uno de los personajes más importantes de toda la obra, que es el fundador de una estirpe, de una familia, que es Francisco Guerrero, el cautivo, que es el líder, por decirlo de alguna manera, de los españoles conquistadores. Y fíjate cómo empieza la historia de nosotros como venezolanos. Y también hago el inciso, porque llegamos a lo inverosímil de que por pagar, tú eras considerado blanco, así fueses negro como el carbón. O sea, hoy en día tú lo lees, tú escuchas esto, y te parece un chiste, pero no, fue anécdota, eso pasó. Y eso desató la ira. Desató la ira, pero cómo empezó, bueno, con españoles que se casaban con españolas que llegaron luego, como tú dijiste, las españolas que fueron llegando, pero ya estos españoles que llegaron acá ya habían tenido descendencia con las esclavas negras o con las indígenas también. Pero estos españoles fueron relegando a esos descendientes porque no eran blancos totalmente. y creo que esa es la parte esencial de todo esto, la base de todo esto, que creo que a veces incluso lo llevamos hoy en nuestra sociedad latinoamericana. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde viene el otro? Y creo que eso nos diferencia un poco de otras sociedades, pero bueno, eso es para otro momento. Entonces, de una manera, como lo dice en el libro, blanquear el árbol genealógico, vas apartando a aquel que no venga directamente de España. Y esa es la herencia que poco a poco también este señor va describiendo a lo largo del libro. Cómo el hijo no reconocido va creciendo y va creciendo con un resentimiento mientras que la genealogía de este señor, que es reconocida entre comillas, se desarrolla de otra manera y a pesar de que son hermanos... Claro, porque en la misma hacienda te encontrabas que estaba el hijo blanco, que era el que le heredaba, y el capataz era el hijo con la mulata. Entonces, y se daba esos cuadros en que capaz tenían hasta la misma edad, capaz fue la misma esclava que les dio de pecho, pero básicamente ocurría esta grande diferencia. Y hay un punto allí importante porque uno piensa en mestizaje y entonces, bueno, ya sabemos los aborígenes, los esclavos, los blancos, pero entonces viene que esa estructura social que se conformó en la época de la colonia, llegó un momento que había tanto racismo y discriminación interna entre los mismos grupos, porque entonces el que era Sambo no quería nada que ver con el mulato porque eran diferentes y entonces el salto atrás era diferente. Entonces, todos buscaban entre ellos decir quién era más blanco que el otro a pesar que todos fueran bastante oscuros. Y que ninguno iba a ser aceptado por los blancos tampoco, entonces... Y que ninguno iba a ser aceptado por los blancos e incluso después como seguían llegando españoles, pero venían de las Canarias y entonces los blancos canarios por los blancos españoles eran una sub... Sí, eran unos insulares y eran como que una subcategoría dentro de la misma parte blanca. Entonces, tú tenías en cuenta que claro que parece a veces somos un país desquiciado porque desde el principio arrastramos tantos lastres de la colonia que siguen estando ahí permeando en nuestra psique colectiva. Y... No, y además, Daniel, que tú lo... Lo que a mí me impresionó de estos libros es que yo los leí en el siglo XXI, ya 2018, 2016, pero sentía que Venezuela tenía... Exacto, era hoy. A pesar de que esto habla de los 1600, de los 1700. Entonces, eso es lo interesante de estos libros, de cómo te atrapa. Y también está el tema de, como tú nombraste, de Bolívar. Porque a nosotros se nos enseñó una historia de que Bolívar, el libertador de la patria, que el estado de Bolívar, la moneda se llama Bolívar, y una... una deificación de la imagen del libertador. Cuando la verdad es que para uno ser justo o para escribir la historia no puedes tener un sesgo. Y eso es lo que nos ha faltado a los venezolanos y creo que esto es lo que logra también este señor que hace una descripción de la historia sin sesgo más realista, objetiva, de lo que fue Venezuela y su construcción y de los personajes que la fueron construyendo. Porque bien lo dice, Simón Bolívar no fue un dios, no fue un ángel, no fue una persona que llegó aquí y no cometió ningún error. No sé, señores, cometió muchos errores. Es un ser humano y es el padre de la patria. De eso no hay... Y una cosa no le quita al otro. Y antes, bueno, ya que estamos hablando de Bolívar de nuevo y después quiero cerrar un tema de Bobes, pero ya que justo estamos con Bolívar, aquí tengo, mire, un párrafo interesante. Según Herrera Luque, Bolívar por lo general no era simpático y no hacía el menor esfuerzo, en especial al final de su vida, por serlo con nadie. Por más que sus apologistas hablen del carácter pobial que por lo general lo dominaba, en medio de sus progresivos estallidos de ira, muchas veces solía, muchas veces era solitario y taciturno. El mismo Perú de la Croix describe el humor del padre de la patria que era como muy variable, pudiéndose atribuir a una desigualdad de su carácter, que al paso de los años fue agravándose. En realidad, la actividad de espíritu y cuerpo mantiene al libertador en continua agitación. Quien lo viera y observara en cierto momento sin conocerle crea ver un loco. Ojo, cuidado, aquí no estoy haciendo ninguna aseveración porque como hemos dicho, total respeto a la figura del padre de la patria, sino simplemente que estos son extractos que Herrera Luque saca de Perú de la Croix, de Uy, me corregirás con la pronunciación de este apellido en francés. Por favor. Bosingol y tantos otros que los acompañaron en esos momentos y que postumamente dejaron su reseña de cómo fue en sus memorias cómo fue lidiar con el padre de la patria. No, pero es que ahí te digo dos cosas, porque yo creo que también lo interesante de este señor es que no era una persona que viene de la academia literaria per se, sino que viene con un contexto, con un pasado de la medicina. Este señor era psiquiatra, como tú bien dices. Entonces se va más a eso. ¿Cómo pensaba Bolívar? ¿Cómo pensaba Boves? ¿Cómo pensaba el conquistador? Que es lo que lo hace más, hace la lectura más enriquecedora. Y por el otro lado, otra de las críticas que el establishment de los escritores de la academia le critican, es que no tenía rigurosidad histórica, cosa que no es cierta. Este señor lee los libros, aquí está todo, todo lo tiene él detallado de dónde viene cada comentario que hace. Es cierto que para una historia novelada, como lo es la manera de escribir, tiene que haber algo de ficción. Pero, pero él implica incluso, exactamente. Él incluso cuando tiene un párrafo de su interpretación te coloca al final pie de página libre interpretación del autor, carece de rigurosidad o totalmente cierto con rigurosidad histórica. Entonces, lo enriquecedor va complementando la rigurosidad histórica con el contexto, el pasado que él tiene, como psiquiatra y la manera de pensar de aquellos personajes que él va creando. Uno de los, uno de los historias más, que a mí me llamó la atención, que fue bastante educadora, fue con Amayas Preston que era un pirata, un pirata bucanero, de estos de cuando la historia de los piratas en el Caribe, robando, quemando, escondiendo tesoros. Bueno, para los que no lo sepan, Venezuela también, sus costas fueron atacadas por muchos piratas, Maracaibo, Valencia, La Guaira, fueron atacadas por piratas muchísimas veces y en algunas de ellas caían prisioneros, algunos de los atacantes y entre ellos está este señor, Amayas Preston y el castigo que se le daba era que le ponían unas bolas de metal, de aseo pegadas a los talones. Para este señor se tenía que cargar las bolas al hombro y ahí viene el famoso dicho, tengo las bolas porque, bueno, porque tenía que cargar con eso todo el día, día y noche, dormir con ellas y de ahí viene el famoso dicho. Entonces tú vas aprendiendo cosas que decimos hoy en día, oye, ¿de dónde viene esta palabra? Bueno, en Los Amos del Valle lo van a tener de una manera interesante y bastante ilustrativa. Totalmente cierto y para complementar lo que tú decías en la rigurosidad histórica, estos extractos, fragmentos que me he tomado la libertad de leer sobre el carácter de Simón Bolívar, en realidad son citas textuales que él hace las memorias de personajes como Santiago Mariño, Páez, Oleari, el mismo Oleari, Perú de la Croix, Santander y tantos otros personajes de nuestros próceres de la independencia que básicamente estuvieron con Bolívar para arriba y para abajo durante toda la campaña. Ahora para cerrar con Bobes, hay un, esto es un poco técnico, ¿no? El tema del análisis psiquiátrico que le hace a Bobes, lo voy a resumir como efectivamente es un perfecto psicópata, eso fue textualmente como termina, desde el punto de vista de la psiquiatría moderna, José Tomás Bobes por lo cruento que fue, lo cruel, las maneras con que hizo las matanzas, imagínate que cuando llegó a Valencia y tomó Valencia, agarró todos los mantuanos de Valencia, los invitó a un baile, montó aquel festín y los puso a bailar una danza que se llamaba el piquirico el piquirico y mientras los mandó obligatoriamente a todo el mundo a bailar, los fue masacrando de una peor manera posible, entonces ya tú te das cuenta que este ser fue bastante desequilibrado. No solo Valencia, creo que Barquisimeto también, muchas ciudades grandes, más de 100.000 personas, 100.000 personas perecieron bajo ese yugo entre todas las urbes que existían en aquella época y entonces dice que José Tomás Bobes era una figura, un psicópata pero una figura que fue víctima y victimario al mismo tiempo, él no tenía conciencia de clase, conciencia en qué misma clase pertenecía a él porque su padre era un noble venido a menos que se casó con una hija de nadie y básicamente Bobes nace no como un hijo bastardo pero básicamente crece en condiciones económicas muy precarias y por favor y de favores entra en la academia de la Marina se lo recuerdo bien. Sí, donde tampoco se destacó como buen estudiante, más bien sufrió todo tipo de discriminación por parte de los otros estudiantes hasta que al fin él logró hacer las Américas y hizo la América y se embarcó el primer barco que lo llevara y llegó fue a Puerto Cabello. Entonces, ¿pero qué sucede? Este Bobes quería ser mantuano pero no lo era el establishment mantuano nunca lo recibió como tal sin importar que fuera blanco sin importar que fuera rubio sin importar que fuera caudalado y bien parecido nunca lo aceptaron como un igual y ahí es donde viene la transformación de Bobes que dice ustedes no me quisieron entre ustedes ahora yo no los quiero conmigo y se convirtió al bando opuesto ¿y qué era el bando opuesto? Básicamente los oprimidos los esclavos los mulatos libres los mestizos los indios los mismos presidiarios todo lo que básicamente no fuera aceptado y fuera fustigado por parte de la maturidad y él blanco y rubio se convierte en el taita en el taita Bobes que básicamente pasó a ser el padre de esta gran prole oscura que lo absorbe y él se entrega a ellos y comienza aquella matanza contra blanco y tú decías bueno pero este era un blanco que a caballo llevaba comandaba unas hordas de esclavos libres que iban masacrando poblado por poblado de mantuano de la peor manera más cruenta y entonces ahí viene se convierte pues él en una figura que casi casi acaba con nuestro sueño de la independencia si es que no lo matan en Urica habría eso o incluso hizo escapar a Bolívar y a todos los mantuanos cuando tuvieron que refugiarse en Cumaná no y aparte de todo lo que tú dices está el tema de cómo llegó a liderar a esta gente y de dónde viene esa gente entonces también miren cómo esa gente lo aceptó él siendo un blanco acaudalado y eran básicamente las masas mestizas que lo aceptaron a él y lo idolatraron miren para aquellos que quieran entrar de lleno al mundo desde la historia de Venezuela con Francisco Herrera Luque yo la recomendación que doy es empezar con los amos del valle porque es la cronología es cronológicamente el orden ok pero entonces ahí tú vas viendo como te iba comentando cómo se genera ese desprecio ese resentimiento entre clases cómo nace entre nosotros y bueno también es interesante ver cómo poco a poco y por qué tú crees que en Caracas en una parte tan pequeña Caracas hay tantas iglesias porque una iglesia era para los mantuanos otra iglesia era para los pardos otra iglesia era para los negros otra iglesia era para los otros y hasta ese punto hasta ese punto llegaba este racismo por decirlo de alguna manera esta segregación que hasta las instituciones tenían que acomodarse de una iglesia para cada tipo de piel por si se quiere decir de una manera que hoy en día es bastante cómico si se quiere pensarlo pero no así fue entonces estaban los mantuanos que numéricamente eran la minoría eran unos pocos bien lo detalla Herrera Luque 20 somos los amos del valle 20 familias dominaban a toda Venezuela y también hay que tomar en consideración que Caracas desde siempre ha sido como ese mal dicho de que Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra porque Caracas era el mantuanaje caraqueño se sentía con superioridad y así lo sentían también los de las demás provincias que eran el mantuanaje del mantuanaje estaban los blancos de Barquisimeto de Valencia del oriente del país pero eran mantuanos de la región mientras que los de Caracas eran los mantuanos de Caracas entonces eso también les daba cierto porte adicional que es bastante interesante entonces va todo esto va toda esta historia que se va contando y se va contando y llegamos a Bobes el Urogallo que yo quería mientras tú estabas hablando yo estaba viendo aquí la advertencia que él dice no sé si ya tú la leíste que él dice esta es la historia verídica fabulada y verosímil de José Tomás Bobes aquel guerrero historiano que entre 1813 y 1814 fue el paladín de la antirrepública y él también advierte en un comienzo me asomé a él con la metódica del sistematizador que ha sido el trabajo como tiene que ser el trabajo de un académico de un historiador ser sistemático y riguroso pero lo que él dice pero me encontré de pronto impedido de hablar por eso puse de lado lo que me enseñaron y dejé que las ideas y las palabras por ellas mismas encontraran su forma que es lo que lo hace mágico si se quiere como habla de este Bobes que blanco ojos azules o verdes ya no me acuerdo cómo es que es papá aquí te tengo mira dos párrafos que no solamente complementan esta idea que tú dices sino que ya tú te vas a dar cuenta lo verídico que sigue siendo hoy en Latinoamérica y disculpa que te interrumpa aquí pero el timing no puede ser mejor Bobes en un instante determinado siendo blanco rubio acaudalado comerciante se pone al frente a las masas pardas e insurge contra el régimen de casta que lo favorece como a muchos neuróticos aquejados de sentimiento de inferioridad y resentidos por el desdén de los que él considera sus iguales harto ya de humillaciones de hacer esfuerzo por ser aceptado se deja caer definitivamente dentro de un estrato social al que seguramente menospreciaba y en acto de negación casi psicópata se erige en defensor de aquellos intereses y enemigo jurado de su propia casta a quien comienza a imular cruelmente desde su primera salida de Guayabal su tesis política es más simple pero eficaz liquidar físicamente a los blancos poseedores de la riqueza y distribuir todo entre el pardaje que era todo el resto del país suprimir un grupo privilegiado de rasgos físicos indelebles para que cese la heterogeneidad para que todos se igualen pues hispanoamérica el problema de clases sociales se complicó al confundirlo con los grupos étnicos José Tomás Boves busca a través de la vía expedita y sangrienta la igualación desde sus orígenes exige al país y que le impide operar necesariamente y socio históricamente el cabalgamiento el cabalgamiento de grupos humanos como el régimen de castas solo producía un sistema incoherente la represión y el malestar existente entre los diversos estratos implicaba terribles tensiones Venezuela como toda Latinoamérica estaba urgida de la desaparición del régimen de castas Boves porque tenía un prestigio de personalidad estuvo a la altura de arquetipo y la masa venezolana punto sé que estuvo un poco extenso pero esto sigue englobando básicamente la teoría política de casi todas las elecciones las promesas de elecciones de Latinoamérica gracias a Dios sin la parte sangrienta ni montonera ni escaramuza ni asesinatos masivos de nadie pero básicamente sigue siendo el mismo discurso que implementó Boves gente que no pertenece ni siquiera a un estrato dice que lo representa por medio de un discurso de odio y de división quieren dividir la sociedad diciendo que hay una masa privilegiada y una masa oprimida que hoy en día es de cualquier color ya no son blancos y negros hoy en día pues son mestizos no fue cualquier cuestión y como hay la necesidad de un proceso que rompa ese establishment político y venga básicamente a imponer los oprimidos ante el poder y esto te estoy hablando que era Latinoamérica en 1813 hoy en día estamos en el 2023 y básicamente sigue siendo como que la misma lógica política no y es que además bueno todo lo que tú acabas de decir yo creo que se puede definir con una palabra que se llama crueldad hay que recordar también que esto es una época muy cruel y bueno Bobes al final termina viniendo porque él llega a calabozo y calabozo se llama calabozo porque era eso a aquellos presos que mira no te vamos a meter en la cárcel te vamos a mandar a este pueblo calabozo porque por su situación geográfica es muy difícil escapar entonces llega calabozo y surge se transforma pasa a ser un preso a ser un pulpero y amasar una riqueza considerable pero a pesar de eso como ya tú bien dijiste la gente la élite la mantuanidad caraqueña regional no lo acepta porque para ellos un pulpero era un negro un pobre con plata que cabe si vale la comparación entonces era un pobre con plata porque aparte a esta gente que trabajaba que usaba las manos que usaba la fuerza para trabajar era menos era considerado menos y eso también lo hablan en Bobes del Urogallo con los problemas que él tenía con esa mantuanidad de que como yo te voy a decir a ti ajá bien eres blanco pero te has visto las manos esas son manos de una persona que lleva trabajando la tierra años en cambio mira mis manos son de una persona que se encarga de vivir la buena vida que nunca ha tenido que alzar un pico o una pala para trabajarla entonces esas son las diferencias que le van haciendo entonces claro eso unido con lo que ya tú dijiste lo convierte en el líder perfecto para una masa de gente que simplemente está buscando venganza no le importa a esta masa no le interesa que este señor sea blanco rubio que sea todo lo que odian pero les está diciendo lo que ellos quieren escuchar síganme y vamos a tener la igualdad van a tener su venganza van a poder hacer lo que siempre han querido van a tener el respeto que siempre han querido y ¿cómo lo van a conseguir? bueno a través de la violencia a través de la crueldad y eso fue la historia de Venezuela hasta y yo creo que ya con eso también cierra Bobes el Urogallo hasta que se termina la guerra de independencia y hay que recordar que crueldad violencia todo esto hace que un señor como Bolívar sea como lo describe Herrera Luque una persona antipática amargada molesta porque Bolívar se tuvo que enfrentar a este señor y que recordarlo una persona de buen carácter no puede estar lista para no enfrentarlo sino vencerlo además entonces ese es el éxito que estuvo este señor Simón Bolívar y a diferencia de Colombia Ecuador Perú y de nuevo corríjame aquí todas las escuchas que nos que nos sintonizan la diferencia está en que no hubo una destrucción una aniquilación masiva de la élite como lo hubo en Venezuela porque Bobes llegó en Venezuela fue tabula rasa no la acabaron con todo lo que había sí y así empieza el último libro no el último libro pero en la casa del pez que escupe el agua ya llega con la historia de la Venezuela que terminó la guerra la guerra de independencia con una masacre de gente y empieza cuando ya está acabando todo el tema de la guerra federal y las escaramuzas y empiezan a salir las imágenes de los caudillos regionales y también como aquellos que sobrevivieron sin importar que eran del bando de Bobes o de los independentistas termina uniéndose porque es lo que hay o sea no podemos hacer más nada nos seguimos matando hasta que no haya más nadie entonces eso es lo que empieza él a ilvanar a unir en la casa del pez que escope el agua que justamente lo tengo aquí a la mano y empieza con la historia de cómo la familia si recuerdan del guerrero de Francisco Guerrero el cautivo de las últimas descendientes se termina uniendo con uno de los que eran los mejores cabecillas de Bobes el urogallo de José Tomás Bobes o sea cómo empieza esa historia y ya ahí también tumbas el mito de que ya no existen como tú decías ya no es que todos son puros blancos son puros negros ya tomamos una mezcla de todas las razas que hay y de todas las combinaciones posibles también mira Jorge yo aquí estoy pensando que este programa se queda corto porque aquí ya vamos a la casa del pez que escupe agua y hay otra obra que son los cuatro reyes de la baraja y aquí porque ya son las 11 y 43 minutos y le recuerdo a quienes nos sintonizan que hoy estamos hablando sobre la historia de Venezuela básicamente nos estamos enfocando en la visión de Francisco Herrera Luque quien además de historiador ante todo fue psiquiatra y toda su obra es casi un análisis psiquiátrico de nuestro país y de nuestra idiosincrasia entonces retomando el tema de los cuatro reyes de la baraja es que para el momento en que él muere en 1991 para él habían cuatro grandes personajes que impactaron la Venezuela desde la colonia hasta nuestros días entonces entre ellos estaba ciertamente bueno está Simón Bolívar por un lado pero entonces después estaba Gumas Blanco estaba Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancur básicamente son los cuatro reyes de la baraja de los cuales cada uno configuran la historia de Venezuela ya estamos entrando al siglo XX porque el pez que escupe el agua termina en el siglo XX ya casi en los comienzos del siglo XX en ese periodo convulso en que los andinos llegan al poder y es que en esta Venezuela de montoneras que salimos en el siglo XIX después de la independencia entonces el siglo XIX fueron puras montoneras hasta que llegamos al siglo XX ese siglo convulso que como dijo Jorge hace unos minutos dejó al país sin élite dejó al país sin estructuras de poder dejó al país dividido entre un sinfín de caudillos regionales y municipales o lo que hubiera llegan los andinos y los andinos irrumpen en la escena política venezolana porque hasta el momento estaba Caracas que había sido el dominio principal estaban los centrales que se estaban emparentados con los orientales estaban emparentados con los llaneros pero no tenían nada que ver con los andinos los andinos en todo este proceso histórico habían estado relegados y habían estado resentiendo contra Caracas esa Caracas que le habían quitado de impuesto pero no se atendía para nada no se entendía para nada lo que pasaba en las cordilleras los andes y cuando vienen los andinos y toman el poder con Cipriano Castro nos vamos a saltar el periodo de Cipriano Castro porque bueno nos tomaría otra hora pero vamos a entrar con Juan Vicente Gómez por dos cosas primero porque esto es Radio Aragua y los que nos escuchan de Aragua son muy familiares con la figura de Juan Vicente Gómez porque bajo su 36 años de dictadura básicamente Maracay fue la capital de Venezuela y la Maracay moderna yo estaba buscando y para los que les interesa porque son los cuatro reyes de la baraja porque está el rey de bastos que era Juan Vicente Gómez el que se considera a sí mismo el rey de los bastos porque bueno esto mismo Gocho y tal y lo que se pensaba de los Gocho el rey de espadas porque según Gómez que es como el principal de este libro fue José Antonio Páez el rey de espadas el que tuvo que echar machete hacha pica durante toda la guerra no solo la guerra de la independencia sino las guerras civiles también el rey de oros que iba a ser Rómulo Betancur porque bueno fue el primer presidente de la democracia que vino a manejar una cantidad ingente de divisas de dinero y el rey de copas que fue este señor Antonio Antonio Guzmán Blanco y que la historia no se puede entender sin entender a estos cuatro personajes hasta ese momento y aquí hay una figura quiero porque él relaciona muy bien a los últimos dos reyes de la baraja al rey de bastos y al rey de oro que es básicamente Rómulo Betancur y Juan Vicente Gómez Juan Vicente Gómez además es rey de bastos porque es aquel que vino que vino a imponer orden teníamos una Venezuela de siglos de un siglo entero de montoneras de pues sí de montoneras y escaramuzas de guerras internas y él vino a pacificar al país y a unificar el país y durante su dictadura porque eso fue una dictadura durante ese régimen Venezuela pasó a conformarse en un estado moderno se descubre el petróleo comienza la explotación petrolera podemos vetar muy bien cómo se manejó todo eso pero eso es material para otro programa comienza la comienza la explotación petrolera Venezuela paga su deuda esa deuda humillante que había llevado a Inglaterra Francia Holanda a embargar nuestras costas incluso nos invadieron en un momento por las deudas que se metió Cifrano Castro Gómez llega y las paga y Venezuela no le dio un centavo a nadie entonces nace ese estado moderno tímidamente y que sucede una cosa interesante y lo acabo de leer en este libro en el del Bolívar de carne y hueso ojo es una interpretación que voy a tomar con pinza pero había una parte interesante que decía que Gómez sí terrible toda la represión que hubo durante la dictadura de Gómez y cuántos desaparecieron y cuántos los mandaron a la rotunda que era aquella cárcel famosa con los grilletes y todas las torturas que le hacían allí pero la generación del 28 que fue la primera generación que de verdad puso una posición política seria que eran aquellos estudiantes de la universidad central donde estaba Rómulo Betancur estaba Jóvito Villano estaba Rafael Calder están básicamente aquellos que liderarían la figura política venezolana en el siglo XX no los mató no los desapareció no los metió presos los exilió y entonces y los exilió y los mandó al exilio y la pregunta retórica que pone Juan Vicente que pone Herrera Luque dice acaso es exilio porque bien pudieran haberlo desaparecido pero no el exilio fue básicamente para que esta gente saliera viera cómo funcionara el mundo se preparara poniera claras sus ideas replicaran modelos de éxito de cómo se daban democracia en otros países para que en un futuro regresaran a Venezuela porque Gómez sabía que él fue el que vino a pacificar al país ese fue su periodo vino a pacificar y unificar al país y prueba de ello dice cuando muere Gómez a quien deja encargado de la presidencia básicamente que lo escogen como sucesor es el Azar Rópez Contrera que era un hombre mucho más digamos que abierto a la democracia que Gómez y me dice ¿por qué no dejó a cualquier gómezista recasitrante como su primo o uno de sus hijos? no él simplemente quiso encauzar esa transición y denominó a El Azar Rópez Contrera como su sucesor porque sabía que por ahí iba a pasar muerto Gómez allí llegaba esa época ahí llegaba el gómezismo y efectivamente vimos esa transición entre El Azar Rópez Contrera a Medina Sangarita y quién sabe uno no puede decir que hubiera pasado uno nada más se basa en los hechos el país iba hacia una transición a la democracia lenta pero allí iba de pronto si no venía el golpe de estado con los adecos y la junta cívico-militar y la junta militar de pronto hubiéramos llegado a la democracia un poco después no lo sabremos el hecho está que pasó de esta manera pero allí vienen esas cómo confluyen esas dos figuras la de Gómez y la de Rómulo Batancur además Daniel bueno evidentemente creo que esta parte es fabulada pero me hubiese gustado que fuese real lo que él decía cuando él comentaba que un rey sabe puede identificar quién es el próximo rey él decía que José Antonio Páez vio que Antonio Guzmán iba a ser el próximo rey Guzmán Blanco vio que Juan Vicente Gómez iba a ser el próximo y Juan Vicente Gómez cuando vio a Rómulo Batancur yendo a la cárcel le vio no mijo este es el próximo rey el rey de oros ¿por qué? no lo sé pero míralo ahí donde está yo que te lo digo y bueno un dato interesante sabes que hay un encuentro no sé si es fabulado real entre José Antonio Páez y Guzmán Blanco cuando José Antonio Páez lo ve él dice ah tú eres la mentira y José Antonio Guzmán se queda como bueno pero ¿por qué me dice la mentira? no bueno porque Antonio Locadio es el padre de la mentira entonces tú eres la mentira porque así era la fama que tenía este señor entre la entre la élite del momento de lo de nuevo de aquellas sobrevivientes de toda esta masacre que fue luego la guerra de independencia y la guerra federal que que siguió ¿no? este tenía esa mala fama de ser un mentiroso que era un camaleón que se que se juntaba según sus intereses iban cambiando o aquel que limpiara o le sirviera más a los intereses que tenía y bueno de eso aprendió también Antonio Guzmán Blanco y que tiene una historia un poco similar a la de Bobes en el sentido de que también fue un hombre que fue excluido de la élite porque era si bien cierto mantuano era un mantuano sin dinero un mantuano en desgracia y Antonio Guzmán Blanco busca todas las maneras de resaltar de liderar de mandar a todos aquellos y lo hace cambiándose de partido según le convenía hasta que logre el poder y cuando llega el poder se establece y bueno lo demás como dicen es historia así es Jorge yo estoy pensando que tenemos que hacer un segundo programa de esto para hablar de la figura de Rómulo de Tancur porque es bien apasionante ese nacimiento de la democracia como inrumpe la democracia en nuestro país pero para terminar este precisamente en ese momento histórico que acabas de escribir de Guzmán Blanco que fue una figura importantísima en nuestro desarrollo de la Venezuela actual cierro con la parte textual de lo que fue esa transición con Gómez a Eleazar y es que decía ¿por qué Juan Vicente Gómez jefe supremo y no la higarquía bárbara eligió como sucesor al más culto demócrata y progresista de sus colaboradores como fue Eleazar López Contreras? ¿es que acaso Gómez desconocía el sentir y el pensar de aquel pundoroso militar que fue su compañero a todo lo largo de 35 años? ¿por qué no apoyó a su primo Ustocchio Gómez o el mismo Pérez Soto o a uno de los tantos jefazos que en su ausencia hubiesen mantenido la línea dura su directriz política más constante? Definitivamente porque no lo quiso así o quizás porque estaba secretamente persuadido tal como lo ha mantenido el marxismo en toda su historia que luego en la revolución se debe dar paso a la democracia o que la democracia era el objetivo final de todo proceso histórico Gómez se moría con un país pacificado con una nación próspera de compararse con la que encontró sin deudas humillantes que cancelar sin opositores de valía capaces de torcer el rumbo que se había impuesto ¿por qué no es factible entonces que haya pensado que su muerte debería darse de paso a la democracia y que solo López Contreras su ministro de guerra y marina era el único de sus conmilitones capaz de realizarla? totalmente cierto yo creo que con eso queda una reflexión de que a mi manera de ver Juan Vicente fue un hombre de estado un hombre de estado que creo que ha faltado o que falta sí, que ha faltado mucho en la historia más reciente de Venezuela pero no solamente eso pero bueno son muchas cosas que este hombre sin educación sin nada seguía siendo un hombre de estado preocupado por su país a su manera pero preocupado por su país y de nuevo la historia la escriben los vencedores y la historia que nosotros conocemos la escribieron quienes fueron los sometidos por Juan Vicente Gómez en su momento así es así que bueno estamos sobre la hora recordándoles por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube denle suscribir denle clic a la campanita para que sigan estando al día con todo el contenido que vamos sacando no solamente la entrevista sino historias y cualquier cosa de contenido así que en YouTube denle suscribir para que sigan viendo nuestro material claro que sí y nada hay que despedirse recordando que nos escuchan a través de la poderosa señal de Radio Aragua 1010 AM la estación del búho simpático transmitiendo para ustedes como siempre desde Budapest Hungría este programa llega a ustedes bajo la dirección ejecutiva de Néstor Labrador en la vicepresidencia ejecutiva Hansel Labrador en los controles técnicos Mena Liz Horfila y Giovanni Briceño en la planta transmisora Luis López y en la locución quien les habla Jorge Michael y Daniel Limorato así que lo esperamos hasta el próximo martes y suscríbanse